Yo siempre digo que soy profesional 100%, estoy preparado para trabajar todos los rounds. Era una pelea de 10 rounds y bueno, como te dije, yo me preparo para trabajar todos los rounds y si se da una definición antes del límite mejor para mí. Así que bueno, se dio la definición, gracias a Dios. Me paradiso que dejó de un par de golpes en la nuca, pero bueno, creo que el cross mío es perfecto. Tirado por ahí un boxeador zurdo que se da vuelta, por ahí lo agarró un poquito en la oreja, pero bueno, creo que no es problema mío, el cross mío yo creo que estuvo bien tirado. La mano del corte también fue una perca por dentro, se puede ver clarito en el video. Y bueno, me voy conforme de mi parte por ahí, pedirle un poco de disculpas a la gente que no me trató bien, pero bueno, creo que el boxeo es así, yo di lo mejor de mí y bueno, gracias a Dios se dio la balanza a mi favor. Por ahí el primer golpe, yo como te decía, el golpe es perfecto tirado, pero él se me da vuelta en todo momento y al dar vuelta la cabeza lo enganchaba siempre en la oreja. Pero bueno, la definición entra con un aperca por dentro, que entra justo en el arco superficial izquierdo, que fue una mano perfecta, un aperca por dentro y bueno, creo que ahí empieza la definición. Lo enganché luego con un cross en la mandíbula y bueno, y se cayó y creo que no tuvo recuperación. Y gracias a Dios ya son 34 triunfos, 27 por la vía rápida. Y bueno, esperemos seguir con esta racha positiva y tratar de cerrar el año de la mejor forma. ¡Gracias! ¡Gracias!